Si usted está deprimido, si usted está triste, venga con los ojos, así que, así que... Son las cinco de la tarde y me distongo a salir Esta chamba alfixiante que no me deja vivir Trabajar de sol a luna para sobrevivir Este destino de la mierda en el que me tocó vivir Quiero pasar con mis amigos para ir a cotorrear Después pasar por unas ladies y llevarlas a bailar Y así al ritmo de los beats mi destino olvidar Y acompañar de mis amigos volver a soñar Ya pasamos por las morras, ahora me telepatí Para pasar al precopeo y por algo de refín Solo espero que esta noche no vaya a malcopear Pero qué le voy a hacer si a mí me gusta cotorrear Estamos ya formados en donde sea cojín Más faltan dos boletos que hay que conseguir Pensándolo muy bien como me gusta estar aquí con mis amigos Y a estas chicas me quiero divertir Brindar por el amor, sufrir por el dolor Tomando una cerveza, la vida se ve mucho mejor Brindar por el amor, sufrir por el dolor Tomando una cerveza, la vida se ve mucho mejor Ya estamos preparados para comenzar la acción Entrar sin dos boletos va a estar medio pelón Lo bueno es que mis compas conocen a un staff que comenzó trabajando con la banda Por fin aquí adentro ya va a comenzar Compramos una chela, aprendemos felicidad Un humo medio raro invade todo el bar y toda esta banda Baila en unidad, brincando entre planetas mis amigos y yo Bailando entre las notas, brincando el corazón Y mientras mis amigos están en el mosh pit Lo único que yo quiero es besarte a ti Ya toco la seta, ahí viene el pandión Con esos fichis vados y se arma reventud En medio del slam me quiero destrozar Hoy es viernes por la noche y tengo ganas de gritar Oye, esa era una letra de maldita vecindad, güey ¿Eh? Brindar por el amor, sufrir por el dolor Tomando una cerveza, la vida se ve mucho mejor Brindar por el amor, sufrir por el dolor Tomando una cerveza, la vida se ve mucho mejor Oh yo, 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 oh yo La vida se ve mucho mejor ¡Oh, oh, oh, oh! Los Victorios La banda bascón Ey, mija, ni siquiera había empezado a entenderte cuando comencé a perderte Ahora estoy aquí aprendiendo a ser fuerte, pensando en mi suerte En un plan infalible pa' dejar de quererte, pero Pido verte de nuevo y me desespero Me siento chalino en las nieves de enero Y tú te me apareces en visiones fantasmas Luego te desvaneces, siempre has sido la misma Te me apareces entre sueños y canciones En madrugada, en besos de otra mujer En el pasillo oscuro de mis tentaciones Y en las rendijas del amanecer No te olvides ¡Oh, oh, oh! Aunque no te olvides Yo no te olvides, yo no te olvides Yo no te olvides, yo no te olvides ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Let's go! Desapareces y se encienden las alarmas De mis entrañas y los sueños de ayer Te busco donde guardo todos mis fantasmas Y en las rendijas del amanecer No te olvides, yo no te olvides ¡Oh, oh, oh! No te olvides Es una noche perfecta Con la brisa del verano Y el corazón en la mano Se quiere enamorar Aún nos dan las heridas Por lo que me hacen dudar Si es verdad aquella promesa Que esta noche tú vendrás Me pedías la luna, te la di Me decías te quiero, te creí Me pedí si un tiempo y cedí Por el miedo de perderte ¡No, no, no, no quiero! Que en una noche tan romántica Y yo sintiendo menos ártico Comienza el pánico, despierta el pánico ¡No, no, no, no quiero! Pasan las horas, sigo solo aquí Me ahogaba el miedo pero comprendí Que todo pasa, como avanza que el reloj Es tiempo de aceptar que te perdí No me importa si amanece o si embarga La hora va a cerrar Pues cada minuto que pase Te lo quiero brindar Hay despedidas que duelen Cuando no la ves venir A mí esta noche me duele No poderme despedir Me pedías la luna, te la di Me decías te quiero, te creí Me pedí si un tiempo y cedí Por el miedo de perderte ¡No, no, no, no quiero! En una noche tan romántica Y yo sintiéndome nostálgico Comienza el pánico, despierta el pánico ¡No, no, no, no quiero! Pasan las horas, sigo solo aquí Me ahogaba el miedo pero comprendí Que todo avanza, como avanza que el reloj Es tiempo de aceptar que te perdí Me hable de perderte ¡No, no, 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 no quiero! En una noche tan romántica Y yo sintiéndome nostálgico Comienza el pánico, detecta el pánico Oh no, no quiero Pasan las horas, sigo solo aquí Me ahogaba el miedo, pero comprendí Que todo avanza, como avanza aquel reloj Es tiempo de aceptar que te perdí Es tiempo de aceptar que te perdí Es tiempo de aceptar que te perdí No, no, no quiero Es tiempo de aceptar que te perdí Es tiempo de aceptar que te perdí Es tiempo de aceptar que te perdí No, no, no quiero Es tiempo de aceptar que te perdí Es tiempo de aceptar que te perdí